A pocas semanas del X Congreso Internacional de Horticultura FASAGUA 2020, innumerables empresas, productores agrícolas, cooperativas e instituciones han confirmado su participación en lo que indudablemente será el evento agrícola más importante del año, que traerá la tecnología al campo y mejorará la productividad. Las conferencias y exhibiciones se realizarán los días 31 de marzo y 1 de abril en las instalaciones del Hotel Gran Tical Futura y los días de campo los días 2 y 3 de abril en las instalaciones de la Escuela Nacional de Agricultura ENCA. Hemos tenido una buena participación de las empresas proveedoras de insumos a los agricultores que están viniendo, acercándose a FASAGUA para mostrar en el día de campo todos sus productos para hacer que este evento sea súper especial. Las expectativas nuestras son que deberíamos de tener por lo menos unas 3.000 visitas entre agricultores, técnicos, propietarios, comercializadores de productos agrícolas. Estamos enfocados a hacer las cosas lo más práctico posible para que los agricultores adquieran esos conocimientos. La mayor parte de colaboradores en las conferencias son guatemaltecos. Viene un licenciado mexicano y unos dos ingenieros de Costa Rica. Vamos a tener plática de los compradores de supermercados Walmart, Pricemar, La Torre, para que ellos pongan las especificaciones que tienen a los productos y que los agricultores empiecen a ir planificando sus siembras de tal manera que cosechen el producto que los supermercados están exigiendo. Bueno, la alianza que tenemos entre Escuela Nacional Central de Agricultura y FASAGUA es una alianza público-privada que potencia las capacidades de ambas instituciones y que le agrega valor a nuestro país llevando tecnología probada, nueva, de cuarta generación, le podríamos llamar, dado que ya estamos incorporando la utilización de la microbiología en toda la producción de los vegetales que para Guatemala son un ingreso de divisas y que provocan desarrollo a nivel local. Los estudiantes tienen acceso a través de FASAGUA para conocer de primera mano no solo la tecnología que se está utilizando en estos cultivos, sino que también para incorporarse en algunas tareas estratégicas de los cultivos. No te olvides marcar en tu agenda Congreso Internacional de Horticultura FASAGUA 2020 del 31 de marzo al 3 de abril. ¡Te esperamos! Con el apoyo de TV Agro Centroamérica.